¡Reciban con un aplauso carososo! ¡Que se sientan! Esta noche es una noche especial, es una noche cargada de emociones para el equipo social y político de Víctor, porque ha decidido acompañarse en esta noche de sus amigos, de sus allegados, de sus simpatizantes, esos hombres y esas mujeres que han decidido darle un voto de confianza, que han decidido creer, que han decidido, juntamente con él, construir un mejor montellano en las próximas elecciones, dando un voto contundente y arrollador que garantizará el triunfo de Víctor Mueces como alcalde del municipio de Montellano. Hoy vamos a escuchar la palabra de un hombre que es hijo de este pueblo, porque el hombre es de donde echa sus raíces. Y aquí estudió, aquí se formó como abogado, aquí fue capaz de revolucionar, de cambiar y de poder escribir en la historia del Ministerio Público un antes y un después, y haberse convertido en titular del Ministerio Público de Puerto Plata. Un hombre que sueña con construir un mejor montellano, donde nuestros niños puedan jugar sin temores, donde nuestras mujeres puedan tener una mano amiga, donde cada uno de los montellaneros puedan recuperar el orgullo de ser de Montellano. Un hombre que hoy ha tomado una firme decisión, acompañada de su familia y de sus amigos, de revolucionar, de cambiar, de renovar al municipio de Montellano y de construir las bases de un mejor montellano, pero para todos. Y esta noche estamos invitando con un fuerte y caluroso aplauso y le invito a ustedes a ponerse de pie para recibir un hombre que hará historia en Montellano, el pro-candidato alcalde, Víctor Mueces, con nosotros. Nosotros decidimos, compañeros, hacer esta fiesta, esta cena navideña, porque como ustedes sabrán, estamos en tiempo de Navidad. Y como estamos en tiempo de Navidad, la Navidad es propicia para abrir esperanza, para... es un tiempo de renovación, es un tiempo en el cual las personas tienen la posibilidad de soñar con un mejor futuro, con un mejor año. y yo sé que Montellano esa semilla de la esperanza estaba un poco apagada, esa llama de la esperanza. Y nosotros con esta cena pretendemos que esa llama de la esperanza crezca en Montellano. Montellano y fíjense por qué digo esto. Montellano es una comunidad la cual primeramente todo lo que ha significado su historia ha estado ligada a lo que es el ingenio de Montellano. al estar ligada al ingenio de Montellano y al cerrar el ingenio es una situación la cual ha provocado que muchas de los Montellano perdamos la esperanza de un mejor futuro. pero resulta que en esta en esta etapa de Montellano se ha utilizado mucho en forma de politiquería de politiquería barata lo que es la reapertura del ingenio Montellano. y nosotros no es que no debamos de olvidarnos del ingenio pero tenemos que crear nuevas alternativas de progreso entre nosotros mismos aquí en Montellano. Más tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor rapapampón rapapampón en tu honor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva Belén yo voy marcando con mi viejo tambor nada mejor en que te puedo ofrecer su ronco acento es un canto de amor rapapampón rapapampón cuando Dios me vio tocando ante él me sonrió de amor Gracias por ver el video.